Bueno Adolfo, victoria en Santa Amalia, en un campo difícil, en un terreno de juegos no en muy buenas condiciones, pero el equipo ha sabido batallar, ha sabido luchar hasta el final y la victoria yo creo ha sido merecida. Hombre, de hecho yo creo que ellos en el primer tiempo tuvieron una ocasión de gol y nosotros en el primer tiempo hemos lanzado siete córneres, ha hecho dos paradones el portero y luego en el segundo tiempo a bocajarra no hemos acertado de cara a portería y bueno, ha sido digamos que parecido a los partidos anteriores, pero es verdad que hoy el terreno de juego era impracticable entonces sabíamos de la dificultad que teníamos y la verdad es que el equipo ha sabido jugar, ha sabido trabajar, ha tenido una gran actitud y sobre todo que hemos mantenido la portería a cero que era lo importante y que el equipo hasta los minutos 90 ha tenido fe en la victoria. ¿Te preocupa esa falta de gol que ha habido en la primera parte o un día como el de hoy es más bien para disfrutarlo y olvidarse un poco de esa circunstancia? Hombre, lógicamente me preocupa, como no me va a preocupar, el jueves jugamos contra el Badajoz y nos tiró una vez a puerta que fue el penalti y nosotros tuvimos tres ocasiones clarísimamente portero para eso trabajamos, para eso todos los días practicamos, pero bueno, yo creo que también cambiaría un poquito la fortuna y lo importante es que el equipo llega, el equipo llega a todos los partidos, hace numerosas ocasiones y verdaderamente ahí es donde se ve el trabajo y muy contento sobre todo por los jugadores, por la gente que está en el momento difícil con nosotros y sobre todo a ver si ahora somos capaces de ir sumando de tres en tres. Adolfo, a partir de ahora quizá mejor olvidarse por completo de la clasificación, ir sumando y a ver dónde nos pone el final de campeonato, en qué puesto. Sí, bueno, ahora lo que tenemos que ir domingo a domingo, ir sumando y mejorando en todo lo que podemos hacer y sobre todo también ir recuperando a la gente que está lesionada, que son varios, ¿no? Entonces, la verdad que es importante que a ver si somos capaces de tener toda la plantilla a disposición, lo cual quiere decir que tiene más competencia entre ellos, hay más intensidad, más mejora y a ver si somos capaces de recuperarlo. ¿Lolo tiene algo importante? Hombre, veremos a ver mañana, pero seguramente puede tener una lesión muscular ahí importante. Muchas gracias y enhorabuena. A ti, Carlos.